Muy bienvenidos a otro programa del Censico Informa. En esta edición les hablaremos de la participación del Censico en la inauguración del Centro de Monitoreo en el Colegio de Ingenieros, además de las actividades de las sedes de Piura y Trujillo. También les explicaremos cómo obtener la certificación ocupacional en el sector de la construcción, así que empecemos. El Colegio de Ingenieros del Perú nos invitó a ser partícipes de la inauguración del Centro de Monitoreo y el evento denominado Ciclo de Conferencias Magistrales a 10 años del Terremoto de Pisco. Conozcamos más en la siguiente nota. Censico estuvo presente en la inauguración del Centro de Monitoreo Sísmico y en el Ciclo de Conferencias Magistrales a 10 años del Terremoto de Pisco, organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú. Cabe mencionar que el Colegio de Ingenieros del Perú, junto con la Universidad Nacional de Ingeniería, han trabajado arduamente en el año 2014 en la implementación de su red acelerográfica, teniendo como resultado 31 acelerógrafos a nivel nacional. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento realizó una feria informativa en Trujillo llamada Construyo Mi Casa en Zona Segura y el Censico estuvo presente. Veamos la nota. Censico Trujillo participó en la feria informativa organizada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, denominada Construyo Mi Casa en Zona Segura, realizada en la plazuela El Recreo del Centro Cívico de Trujillo. Esta feria tuvo como finalidad difundir la oferta formativa como los cursos y certificaciones ocupacionales que ofrece el Censico, dando a conocer además el programa de construcción de 5.000 casas en sitio propio para los identificados que dejó el fenómeno del Niño Costero. Esta feria contó con la participación del alcalde provincial de Trujillo, Elidio Espinoza Quispe y el gerente zonal de Trujillo del Censico, Johnny Castillo Loyola. El pasado 31 de agosto, la zonal Piura del Censico participó en la feria laboral y vocacional de Suyana, que contó con la participación del gobernador provincial, la directora regional de trabajo y del empleo y el alcalde de Suyana. Censico Piura participó en la feria laboral y vocacional de Suyana, que contó con la participación del gobernador provincial, Godofredo Puertas, la directora regional de trabajo y del empleo, Verónica Liú, y el alcalde de Suyana, el doctor Guillermo Carlos Tavarapolo. Esta feria recibió a más de 1.000 jóvenes estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, a quienes se les mostró las carreras y cursos que ofrece el Censico. La feria laboral y vocacional brindó a los ciudadanos ofertas de trabajo y educación para los jóvenes. Si estás en el rubro de la construcción y quieres obtener tu certificación ocupacional a nombre de la nación, no puedes perderte esta nota. Veamos. Censico es la única escuela técnica que ofrece la certificación ocupacional en el rubro de la construcción y saneamiento de manera gratuita a nivel nacional. Esta certificación ocupacional consta de dos exámenes, teórico y práctico. Las personas que aprueben recibirán la certificación ocupacional de manera física a nombre de la nación. Los únicos requisitos para la inscripción es tener experiencia en el rubro de la construcción, traer una copia de NI y dos fotos tamaño carnet. Los esperamos. Esto fue todo en esta edición del Censico Informa. Como siempre, invitándolos a visitar www.sensico.tv y en el Facebook como Censico Oficial. Regresamos la próxima semana con más novedades del sector.